Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados, si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Juan Guaidó aseguró que la operación Gedodón fue financiada por un testaferro de la dictadura chavista. El presidente interino describió a la persona como un empresario muy vinculado al conductor del programa de chismes, manera en la que se suele referir al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, oficialista Diosdado Cabello. Antes de continuar con esta noticia, los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. Estaremos leyendo todos sus argumentos, sus opiniones. Vamos a continuar con esta información. El presidente interino, Juan Guaidó, aseguró este lunes que las frustradas incursiones que tuvieron lugar en el país la semana anterior, conocidas como Operación Gedodón, fueron un montaje realizado por la dictadura chavista y financiado por un testaferro. En una entrevista, Guaidó describió a la persona en cuestión como un empresario muy vinculado al conductor del programa de chismes, manera en la que se suele referir al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. El presidente Juan Guaidó indicó a su vez que no proveería más detalles sobre la persona porque llevará el hecho ante instancias internacionales y hacerlo sería detrimental a la denuncia. Es muy grave al haber financiado esta simulación. Es un hecho punible. Aseguró y agregó, todo esto configura uno de los montajes más macabros que haya generado la dictadura. Guaidó ha asegurado además que la dictadura ha usado la operación como fachada para acabar con venezolanos en el exilio. Maduro, tú eres el responsable sabían de esa operación, los infiltraron y los esperaron para acabarlos. Indicó la semana pasada agregando que el régimen busca también invisibilizar el agudo desabastecimiento de bienes esenciales como gasolina, gas, electricidad y comida que atraviesa Venezuela. El mandatario encargado aseguró que las acciones llevadas a cabo por el régimen de Maduro no detendrá el descontento popular y el descontento dentro de la Fuerza Armada Nacional. Además, tampoco podrá ocultar la crisis que se desborda. Guaidó dijo que la salida es inevitable, por lo que llamó a los venezolanos y a todos los sectores del país a retomar las energías en la lucha para lograr el fin de la dictadura y conformar un gobierno de emergencia nacional, iniciativa que tiene el beneplácito de los Estados Unidos y la Unión Europea. Maduro, por su parte, ha acusado también a Guaidó de estar detrás de la operación y de hecho lo llamó prófugo de la justicia el pasado domingo. Nunca antes en la historia se vio un político que firmara un contrato para acabar a un presidente de la república y eso lo hizo Juan Guaidó, Rendón y el tal Vergara, afirmó el chavista sobre el supuesto contrato para concretar la operación Gedón. Con esa frase, el dictador venezolano deslizó la posibilidad de que el régimen pueda encarcelar al líder opositor. El régimen ya ha apresado a numerosas personas, entre ellas dos ciudadanos estadounidenses y ha librado órdenes de detención adicionales. Para responder, Guaidó publicó una foto en su cuenta de Twitter. Se trataba del afiche del Departamento de Estado de los Estados Unidos con el rostro del dictador y la recompensa de 15 millones de dólares que ofrece la justicia norteamericana por información que permita llevar a su arresto. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden también compartir a través de redes sociales para hacer viral toda esta información. Deja tu comentario y tu like. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.